Una buena cantidad de personas, no solo sindicales, sino que también comunales de diferentes organizaciones, se presentaron frente al Palacio Legislativo, para exigir a los diputados cesen con lo que ellos llaman una clara provocación al pueblo salvadoreño, luego que el día de ayer el diputado Velázquez Parker presentara una pieza de correspondencia, proponiendo que al presidente de la República se le remueva de su cargo. A nosotros es una clara provocación como pueblo salvadoreño la acción que el día de ayer tomaron los diputados de la Asamblea Legislativa, es una clara provocación porque lo que pretenden es generar una crisis y un caos a puertas a 18 días del proceso electoral. Los sindicalistas mencionaron que a los diputados no les basta haber generado condiciones para un fraude electoral, sino que también quieren dar un golpe de Estado al presidente de la República. No les basta con haber ya generado las condiciones para el fraude porque es así, se está avizorando un fraude electoral manejado directamente desde el Tribunal Supremo Electoral, no les basta con eso, sino que también quieren finiquitar este problema, según ellos, dando golpe de Estado al presidente de la República. Para nosotros como pueblo salvadoreño, como organizaciones sociales y sindicales, esta es una clara provocación de parte de ellos con la intención de generar la crisis y a partir de ello tener la justificación suficiente para eliminar o para suspender el proceso electoral. Los miembros de sindicatos mandaron un mensaje a los diputados a que cesen sus intenciones de hacerle un golpe de Estado al presidente o de lo contrario harán diferentes acciones a nivel nacional en contra de ellos. No queremos empezar acciones a nivel nacional en contra de estos diputados, queremos que den un paso atrás a esta nefasta decisión que quieren tomar con la intención de continuar en el poder. Vamos a estar en pie de lucha para que vean que realmente al pueblo y a la clase trabajadora se les respeta. ¡Que viva la clase trabajadora! Como organizaciones del Poder Popular aseguraron que estarán alertas y vigilantes para dejar prevalecer la democracia en el país, pues el presidente fue electo democráticamente por más de un millón de salvadoreños. Con imágenes de Jerry Santa Cruz, Eduardo Rivas, Noticieros TVM.